Te quiero tanto Y me transformo en luz cuando la luz llama tu puerta Y en las mañanas ha salto a la altura de tu cama Y soy el negro brillo de tu pelo Que cae en la tibieza de tu espalda Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la tenduda Yo soy la libertad, tú la esperanza La vida que me da si no me alcanza, no me alcanza Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría Cantemos de vivir con fantasía Jugamos sin temor que hoy es el día, nuestro día Te quiero tanto, escondo en los secretos de tu cuarto Y pinto los colores de tus flores Y soy el hombre que te quiere y quita tus temores Y soy el fuego que aleja la tristeza del infierno Y cuando tú no estás, soy el silencio Que quiere ser tu voz para decirte Que te quiero, que te quiero, que te quiero Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la tenduda Yo soy la libertad, tú la esperanza La vida que me da si no me alcanza, no me alcanza Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría Cantemos de vivir con fantasía Jugamos sin temor que hoy es el día, nuestro día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!